Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía Tanto no poder, tanta nada, tanta despedida Tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla Pero en tu piecita delata Esa musiquita, esa musiquita del pueblo Esa musiquita, tan arrastradita que suena Tan arrastradita Como te acompaña y te besa, como te acaricia Como te devuelve a la vida esa musiquita Gira con su sombra bailando Esa musiquita, buena estremecida su falta, buena estremecida Desde que recuerdo la salva, mágica y sencilla Llena de temblores dulzones, esa musiquita En la cara gris del espejo ve la bailarina Su rubor de niña bailando, su rubor de niña Mientras sin pudor se abraza a la melodía Esa musiquita, esa musiquita, esa musiquita del pueblo Esa musiquita, tan arrastradita que suena Tan arrastradita, tan arrastradita Como te acompaña y te besa, como te acaricia Como te devuelve a la vida esa musiquita Esa musiquita, esa musiquita Esa musiquita del pueblo, esa musiquita Esa musiquita, tan arrastradita que suena Tan arrastradita ¿Cómo te acompaña y te mese? ¿Cómo te realiza? ¿Cómo te devuelve la vida? Esa música.